De todas las mujeres que habitan en mí Juro que hay algunas que yo no conozco Inevitablemente ya me acostumbré A dejarle a la izquierda lo que no controlo Dices que hace un año que no estoy aquí Acaba de caer un carro de agua fría En este túnel nadie nos podrá escuchar Ah, recorto la de tu boca mía Inventas una excusa más si te lamentas Mi lector de ojos no te encuentra Como si te encuentras en el temor Ah, tú eres a mi mamá Tú no puedes No te encuentras el fin y te me crees No te encuentras en el momento No te encuentras en el momento Es demasiado tarde para dar la vuelta Demasiado pronto para saber quién soy Mi vida se quedó rondando alguna puerta Alguna puerta, pero también salto a pleno Las tornas van cambiando y yo no pido cuentas En más de una ocasión me jodí un choc Vencí en el lío con las cuadras y grandeza Ay, nos vamos a la cama Sigue siendo nos inventas Tus amas y te lamentas El rector de ojos no te muestra Como si yo no encuentro tu intención Te partes Algo anual de tú no puedes Me inventas el file y te me crees Es el robo de la mano No inventas Una excusa más Te lamentas El rector de ojos no te muestra Como si yo no encuentro tu intención Te des Algo anual de tú no puedes Te dejas el file y te me crees Pasando al gobernador Pasando al gobernador De todas las mujeres que habitan en mí Juro que hay algunas Que yo no encuentro you Conoce Gracias.